Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí un día más, esta vez para hablar de un animal que me encanta Sí, es el animal más bonito del mundo marino Es el albatros Y bueno, acabo de inventarme una rima a ver qué tal queda Viven lejos de los anfiteatros Bueno, es que la palabra albatros no rimaba con casi nada Así que me lo he tenido que currar un poco más Pero bueno, aquí está, los albatros Bueno, aquí tenéis una fotografía Este es un albatros, uno de los ejemplares De esta familia, la familia Diomeideide Bueno, vaya nombres, vaya nombres El que, si me entro estos nombres en latín Bueno, son aves marinas grandes De gran tamaño, de gran envergadura alar Son muy, muy, tienen hasta 2 metros y medio 3 metros de media, ¿vale? Y tenemos 22 especies de albatros Un montón de especies diferentes Viven casi todas en la misma zona Luego veremos un poco Y es el ave errante más grande que tenemos Ellos viven casi todo el tiempo en alta mar Y pasan poco tiempo en tierra Ya en el año 1758 Carbon Lineo describió a uno de ellos Al Diomedea Exulans, ¿vale? O sea, que ya hace más de 200 años Que se conocen estas aves Y ya se estudiaban Bueno, pues llegan hasta 3 metros y medio En la envergadura alarg del más grande Se pasan un montón de horas planeando Y no llegan a batir las alas Porque sus alas son tan grandes Y cogen algunas de estas térmicas Y son capaces de estar planeando Durante horas encima del océano Además, cuando no están planeando Están flotando Se pasan el día flotando en el mar también Son capaces de estar ahí Como los patitos de goma Que tenemos en la bañera Igual Y claro, se pasan todo el día ahí Pues ¿qué van a beber? Pues agua salada Es lo que beben Y fijaros la cantidad de años que viven 50 años Son capaces de vivir Bueno, aquí tenéis una cosa Que llama mucho la atención de su cuerpo Que es el pico ¿Vale? El pico es grande Fuerte Y aguzado Es decir, que tiene esa parte Que se clavaría en las presas Por ejemplo O que permitiría Con esa potencia que tiene ese pico Permitiría comer esos peces Que necesita el albatros Porque con ese tamaño Tendrá que cazar peces enormes Aquí tenéis una descripción De todas las especies de albatros Un poco genérica Para que veáis los diferentes tipos de picos Que los hay de color más oscuro Los hay de color más amarillo Y los hay como de mezcla Entre amarillo y negro Y la reproducción Bueno, pues Se pasan todo el día volando O todo el día en el mar Y cuando ya les llega la hora de procrear Dicen Bueno, pues ahora que es a tierra ¿No? Porque ¿qué pasaría con un huevo en el mar? Pues que se morirían Nunca conseguirían tener huevos Nunca conseguirían tener descendencia Bueno, pues van a tierra Y hacen un nido en la tierra Y además cada pareja Por cada temporada Solo pone un huevo Y ese huevo se lo van turnando Para cuidarlo Mientras van a pescar Van y vienen Además Como vimos en los pingüinos Como son aves marinas Pues suelen criar En grupos En colonias De esa forma Se protegen De las condiciones meteorológicas Por ejemplo, si hace mucho frío Se hace mucho viento Les dan calorcito a los huevos Y además Se protegen de los depredadores Por ejemplo, si entra un gavilán O un ave rapaz De gran tamaño En busca de huevos Pues se pliegan sobre ellos Y los protegen Además, los nidos los hacen en el suelo ¿Vale? A diferencia de otras aves Que por ejemplo Cogen trozos de paja Trozos de ramas Hojas Que hacen nidos muy fuertes Y resistentes Porque los ponen en los árboles Por ejemplo O en los tejados O donde puedan Bueno, pues en el caso De las aves marinas Muchas de ellas Hacen los nidos en el suelo En este caso Veis que es como una arena de playa Lo hacen en el arena Y otra cosa muy interesante Este es el ciclo de vida Empiezaría Desde que empieza el cortejo Fijaros en el color blanco De su pecho La palabra albatros El alba Viene del latín blanco Entonces Las plumas La mayor parte del plumaje Sobre todo del vientre Fijaros Y de la cabeza Es de color blanco Muy blanco Muy blanco Yo nunca he tenido una camiseta Tan blanca Como los albatros Bueno, pues Primero se pasa un rato Buscando pareja Cortejándose Luego Ponen un huevo Y ya Cuando nace ese huevo Primero Bueno, cuidan al huevo Y cuando nace Tienen un pequeño pollo Fijaros el color del pollo Que lo tenéis aquí En la foto de arriba Que es un poco más blanquito Y en la parte de abajo Que es un pollo Todavía muy recién nacido Con ese plumaje Un poco De color Más gris Que pasa bastante Desapercibido Para los depredadores Bueno, pues El padre y la madre Se pasarían el tiempo Yendo a pescar Y el rato que no están pescando Estarían cuidando del pollo Además Para cuidar al pollo Pues le Le pasarían la comida Regurgitándosela Dentro del pico Aquí veis Una fotografía En la que se ve A un albatros Que está comiendo crustáceos A un albatros Que Bueno Y que también comerían Calamares O peces Como ya hemos dicho Con ese pico tan robusto Y aquí le está pasando La parte que regurgitaría Que es lo que se ha comido Y se lo pasaría procesado Al pollo Os fijáis que hay un color Un poco azul Eso no parece muy natural ¿Verdad? Bueno, pues son plásticos Que es un problema Muy grave Que sufren las aves marinas Que se pasan al día En alta mar Y en alguna de las cosas Que ingieren Pues también van plásticos Y luego se pueden morir Por culpa de ellos Bueno Y hemos dicho Que viven en zonas Muy concretas De nuestros océanos Solo viven En la parte sur Del Atlántico En el Pacífico Y en la Antártida Solo en esas zonas Yo quiero ir a ver albatros Algún día Esperemos ir a verlos ¿Vale? Yo Si alguien se apunta Que se venga conmigo Yo quiero ir a ver albatros Ya Bueno Y Una cosa muy interesante Es que son pareja Para siempre Los albatros Crían solo una vez al año Ponen un huevo Pero al año siguiente Vuelven a buscar A su pareja Del año anterior Y Y vuelven Con ellos A poner Otro huevo ¿Vale? Así que Es un ave Muy especial En ese sentido Que son capaces De reconocer A su pareja anterior Y volver a formar Una familia Con ellos Es una cosa única En las aves Y luego ya Para acabar Os quiero comentar Unas cosas Del estado de conservación Y es que Por lo que os acabo de decir Entre el cambio climático La subida del nivel del mar Y el aumento de plásticos Todo ello Está poniendo en riesgo La supervivencia De estas especies Solo hay 22 especies Según la UCN Es un debate Que hay entre el mundo científico Porque hay un montón de especies Que no se sabe Si son albatros o no Siempre se está revisando Pero vamos a pensar Vamos a estar de acuerdo En que hay 22 De estas 22 Hay 8 que son vulnerables 6 que corren peligro de extinción Y 3 que están en peligro crítico Es decir Que de todas esas 22 17 Están en peligro Bueno pues Algo estamos haciendo mal Para ponerlos en riesgo ¿Verdad? Eso sí que como siempre Tenemos que reflexionar un poquito Y ya para acabar Bueno pues A mí me parece Que es un ave precioso Es un ave marina Enorme De gran tamaño Y muy interesante Me parece muy muy bonita Y además es muy Muy curioso Saber más cosas de ella O sea que si tenéis Alguna pregunta Alguna cuestión O queréis comentarnos algo Pues aquí tenéis mi correo Y como siempre Agradecer A todas las páginas web Que he consultado Y todas las fotografías Que he utilizado Muchas gracias por vuestra atención Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!